Bueno, pues muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos aquí con un nuevo vídeo del modo carrera. Hoy regresamos con el Crystal Palace, segundo episodio ya. Recordemos que el primero fichamos a Walker, Peter. Fichajazo, en mi opinión. La verdad que ahí nos dejamos un dineral. Y todavía hoy, aparte de empezar la liga, empezar la copa, todavía quedan dos fichajes más por hacer. Mínimo. Un medio centro y un lateral izquierdo. Sí o sí hay que hacer esos dos fichajes, ¿vale? Y luego a lo mejor nos seguirá quedando dinero para fichar a más gente. O no, quién sabe. Pero lo que sí sabemos es que hoy empieza la liga y empieza la copa. Y cuidado, porque a ver, vamos a ver lo que nos espera hoy, porque la cosa está délica. Para empezar tenemos el Fulham y el Everton en liga, pero entre medias el Accrington, si no me equivoco, también de copa de la Carabao Cup, se supone, ¿no? Entonces este mes tenemos tres partiditos, de los cuales simularé dos a lo mejor. Jugaré contra el Fulham y ya los otros dos los simularé, me imagino. Pero es que luego tenemos en septiembre el Brentford, el Manchester United, cuidado ese, y el Southampton. Y me imagino que si pasamos la Carabao Cup, algún partido. Y aquí en octubre lo mismo, Aston Villa, Chelsea, Liverpool y Newcastle. Y algún partido más de copa si seguimos pasando. Entonces, no sé hasta qué partido llegaré, la verdad, porque como voy a simular varios, no lo sé, pero seguro que 8 o 9 partidos hay que jugar hoy sí o sí. A ver, este cambia la posición de 48 de media, pasa a 52. Algo es algo, va subiendo el chaval, poco a poco. Y esto empieza ya, aunque recordemos que la liga, como tal, empezó ya en el episodio pasado contra el City, que nos metieron dos. No nos metió Haaland, por cierto, eso fue noticia. Y contra el Fulham, es verdad que fuera de casa, pero bueno, vamos a intentar ya sumar, aunque sea nuestro primer puntito de la temporada, que oye, me imagino que será un rival directo, así que un 0-0, yo creo que todos contentos. Vale, aguantamos aquí, que no se dé la vuelta. Vale, se dio la vuelta, efectivamente. Se dio la vuelta, que era lo que no quería, pues ya está. Riz nos mete el 1-0. Estábamos aguantando bien, tío. Estábamos aguantando bien, llevábamos 30 minutos de partido, si no me equivoco, y yo qué sé, al final esta gente llega a uno y nos mete uno. Si metemos algo de aquí, es donde duele. Uy, qué rubletito, niño, madre mía. Esa es buenísima, esa es... Madre mía. ¿Me quiere explicar el portero cómo paró eso? Que es que no sé si eso computa incluso como parada, porque es que le choca. Literal que el portero no la vio ni venir. Le chocó en el pecho y ala, ya está. Con eso solventó la jugada. Míralo ahí. Estará contento el tío. Uf, me han pillado, eh. Cuidado, madre mía. Este se ha desmarcado como un pepino, ¿vale? Qué buena, Johnston. Qué paradón, chaval. El fulano en la segunda parte de repente parece el Trim Tintu. Cuidado a esa. Uy, Johnston, madre mía. De las dos que me ha salvado este hombre. Que la derrota iba a decir que era injusta, pero la verdad que en la segunda parte me ha salvado de dos este hombre que no son ni medio normales. Cuidado con esa. Uf, qué bien lo vio. Bueno, Johnston, madre mía. Qué mano ha metido este hombre. La tercera parada que hace tres salvadas que lleva este hombre este partido. Madre mía, el fulano. Que me podría haber metido tres goles. Y ahí sigue Johnston, eh. Aguantando al equipo. A ver, esta oferta de traspaso por Hughes. No lo voy a vender. A lo mejor la temporada que viene es el típico que seguro que vendo. Pero esta temporada, no. Aunque me ofrezca un buen dinerillo. Pero mira, lo voy a dejar ahí. Que en el momento es como el medio centro suplente el primero de todos, ¿sabes? Y lo voy a dejar ahí. No lo voy a vender. Por lo que pueda pasar. Y claro, va a ser el primer suplente. Pero contando con que fichemos a este hombre. Recordemos que a Brownhill no lo vendían, ¿vale? Porque se supone que el Barley tenía pocos medios centros. Y no querían negociar por él. Y no sé qué jaleo pasaba. Y la otra opción era Doris. Al final, mira, no voy a esperar por Brownhill, ¿vale? Por lo que pueda pasar. Y voy a fichar a este tío. Tiene más media, progresa más, yo qué sé. Está bien, ¿vale? Así que vamos a intentar ficharlo. Su valor es de 14 millones y medio. Vamos a empezar ofreciendo 14 millones. A ver qué pasa. ¿Me aceptas? Vale, no. A ver si por 15 millones y medio. Yo creo que he subido bastante, ¿no? Vale, esta sí le parece bien al señorito. Bien, vale. 15 millones y medio por Doris. Dentro de lo que cabe me parece buen precio. Ahora está que él me acepte todo esto. 33.000 de salario. O sea, le estoy subiendo un buen dinero, ¿eh? Que cobra 22.500 en el Osburgo. Cuidado, que estoy haciendo un esfuerzo por este hombre. Va a vivir como un dios a partir de ahora. Yo creo que más o menos le va a gustar todo esto, ¿no? Eso sí, me está pidiendo los 510.000 por 15 partidos jugados. Eh, flipa, ¿eh? Vamos a subírselo a 20, aunque sea. Para que sepa que tiene que jugar 5 partiditos más. A ver si le parece bien esta oferta. Yo creo que está bien, ¿no? Vale, bien, bien, vale. No es lo que esperaba, ¿sabes? Madre mía. 8.000 que le sube el salario y no es lo que esperaba. Pues ahí está. Presentación oficial. Ya tenemos el mediocentro titular. Fichaje todopoderoso. Que, mira, está bien. Cumple con todos los requisitos, ¿vale? Viene de la Bundesliga. Cara escaneada. No es un precio exorbitado. Viene a ser titular. Todo correcto. Todo en orden con este tío. Y encima, como digo, progresa bastante. Llega a 80 y pico, no sé. Mira, mi primera A. Madre mía. Mi primera A en un fichaje, ¿eh? Hasta la directiva sabía que este hombre tenía que estar aquí. Ha nacido para jugar en el Crystal Palace, este chaval. Once inicial asombroso. Y como ahora toca copa, ¿vale? Debutamos en la Carabao Cup. Ponemos un once que ninguno ha jugado de momento en lo que va de liga. O sea, un once suplentísimo. Y a jugar contra la Clinton, que vamos a simular el partido para ir más rapidito. A ver cómo se da la cosa en este debut de la Carabao Cup. Y efectivamente ganamos 2-0. Vale. Huggs en el 14, Mateta sentencia en el 83. Perfecto. Partido que, oye, dentro lo previsto. Todo en orden. Venimos adelante en la Carabao Cup. Y contra el Everton también lo vamos a simular. Ya que jugamos contra el Fulham, pues mira. Contra el Everton también lo simulamos. Y vamos a ver cómo se da la cosa. Recordemos, 0.16 en liga. Mira, sumamos nuestro primer puntito. Eso es bueno. Y también metemos nuestro primer gol de la temporada, que lo ha metido Eduard. Vale, bien. Un puntito de 9. Bueno, oye. Vamos sumando. Vamos sumando poco a poco. Eso sí, portería 0. Todavía no ha caído ninguno. A ver, Jamal Luis. ¿Le parecerá bien a Eddie Howe este precio por Jamal Luis? Estaría bien, ¿no? Vale, sí, bien. Pues de momento tenemos acuerdo con el Newcastle por Jamal Luis. Tampoco voy a ponerle mucho más de lo que cobra el Newcastle. De hecho, le voy a poner menos. Vale, y está bien. Perfecto. Acepta encima un rol de rotación. Nada, pues fichajazo. Todo en orden con este tío. Y ahí está. Yo creo que con esto cumplimos lo que queríamos, ¿vale? Hemos fichado a un medio centro, a un lateral derecho y a un lateral izquierdo. Que, como decía, el lateral izquierdo podría ser lateral izquierdo suplente. Que es ningún problema porque tenemos ahí a Mitchell. Que, oye, es el titular de momento. Y con Jamal Luis yo creo que tenemos un buen suplente ahí. Que también progresa bastante. Tiene buen ritmo también. No cobra mucho entre lo que cabe. Hacerte un puesto de rotación. Me parece bien el fichaje. Y a ver, en esta hora final de mercado, no creo que vayan a pasar cosas. A ver, se cerra el mercado oficialmente ahora. Y ya está. Efectivamente no ha pasado absolutamente nada. La plantilla es la que es. No ha fichado a nadie mal. No ha salido nadie mal. Pues ya estaría. Espérate tú que viene Geji a decirme que no ve al equipo capaz de luchar por ningún título. Vamos a ver, ni tú ni nadie. Pero no entiendo por qué esto es motivo de queja. Explícame tú, si has fichado por el Cristal Palas para ganar títulos, pues a lo mejor te has equivocado un poquito. Esa es buenísima. Vamos, Eduard. ¡Ay, qué mala suerte, chaval! Era buenísima. Casi sin ángulo y casi entra. Esta es una buena contra. Eso es. Te lo lleva. Te lo lleva en velocidad. ¡Qué buena! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! El primero de la temporada que metemos nosotros. Perfecto. 0-1 en la segunda parte. Ahora estoy que aguantarlo como sea. De hecho, este hombre lleva dos goles que llevamos en liga. Los dos los lleva este tío. Vale, mira al medio, mira al medio. Esa es, Olisse. ¡Qué buena! ¿Qué haces? ¡Ay, Dios! Madre mía. No sé por qué no controlo ahí tú. No sé por qué. Es que vamos a ver. Ese de floritura fue esa. A ver, que lo ha metido. Me parece perfecto, ¿eh? Pero vamos a ver. Yo qué sé. Controla. Es que se empeñó en hacerlo todo lo difícil que pudo. Mira, 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 mira eso. Es que ni controla. Le pegó medio raro. Bueno, bueno, bueno. Partido sin tontería. Sabía que ganar y se ganó. Portería cero. Perfecto. Ya llevamos cuatro puntos esta temporada. Primera victoria en la cuarta jornada. Yo creo que más o menos vamos en cifras un poco lamentables, pero dentro de lo que cabe no son malas, ¿vale? Así que, oye, 0-2, tres puntitos y ya vamos asomando la cabecita en la clasificación. Y efectivamente, decimos cuarto, cuatro puntos, a tres del descenso. Falta el Leicester por jugar, que si gana nos podría adelantar, pero bueno, dentro de lo que cabe. A tres del descenso está bien, ¿vale? Está bien, estamos empezando. Lo que ahora el siguiente partido es contra el United. Lo más normal es que nos lo expliquen ahí. Pero tenemos mal. He aceptado 800 ofertas por este tío y que no se va ni pa' Dios, ¿eh? Madre mía. A ver si aceptando todas las que me lleguen por estadística alguna vez se irá, digo yo. Bueno, vamos a simular el partidito contra el United. A ver qué pasa aquí. Lo más normal es que perdamos, digo yo. No me llevo una sorpresa, ¿no? Efectivamente, no me llevo una sorpresa. 1-2, mira, mete Wilfred, que es el mejor jugador del equipo y todavía no había metido estas cuatro jornadas. Pues mira, ya la quinta mete gol y eso es bueno. Y ahora del tirón también vamos al partido de Copa. Otra vez ponemos al once suplentísimo. De momento le estamos dando minutos en estos partidos a lo tonto, a Weaver, al canterano, que está cumpliendo y así va subiendo un poquito la media, como quien no quiere la cosa. Y vamos a simular contra el Barrow la segunda ronda de Carabao Cups, se supone, que no me fijé. A ver si cumplimos, como debería ser. 2-2, uf, 4-3 en penaltis, chaval. Costó, ¿eh? Hasta penaltis tuvimos que llegar contra el Barrow, pero bueno, pasamos, ¿qué es lo que importa? Mete más teta. Mira, doblete más teta durante el partido. Bueno, está bien los penaltis. Uy, falló Ayub el penalti. A ver quién más falló. Uy, al canterano también falló el penaltito. Bueno, da igual. Pasamos, 4-3, ¿qué es lo que importa? Claro, ha recapacitado. Ha visto que aquí la clave es no ganar títulos y ahora ya viene a pedirme perdón. Bueno, no pasa nada. Todos cometemos errores, queji. Te perdono. Vale, vamos a meterle el primero a esta gente ya. Esa es buenísima. Uy, qué combinación. Uy, por favor. Uy, por favor, qué combinación. Madre mía, que esto parece el Dream Team. Vaya golazo, tú. Al primer toque ahí, como tiene que ser. A ver quién metió, que no lo vi. Eduard. Uf, se está hinchando este tío últimamente, ¿eh? A lo tonto lleva ya 3 golitos, por lo menos. Sigue corriendo, Berechi. Sigue corriendo. Esa es, ya está. Esto tiene que entrar, ¿eh? Esto tiene que entrar. ¿Vamos? ¡Vamos! Bien, 0-2 en el minuto 13. ¿Cómo ha salido este equipo contra el Southampton? Madre mía. Está desatado este equipo, ¿eh? Vamos, Wilfred. Vamos. Eso es... Bueno. Lo que ha metido Wilfred. Madre mía, qué golazo, chaval. ¿Cómo está este equipo contra el Southampton? Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? 27 minutos y 0-3. ¿Qué locura es esta? Y este tío encima está demente este tío. ¿Han visto qué golazo ha metido? Este, este, este es el plano bueno. Aquí es donde se ve, mira, mira, mira qué tirito. ¿Cómo se va alejando el balón? Madre mía, qué golazo, chaval. ¿Cómo estamos este partido? Ay, se me coló ahí. Bueno, vaya pepino también este, chaval. No veas. Qué golazo me acaban de meter. Nada, que la portería 0 es difícil. Pero es que, madre mía. Vaya golazo me ha metido este hombre. Es buenísima esta, es buenísima. Vamos. Qué golazo, qué gola... Ay, Dios, que lo vi dentro. Bueno, aguantamos aquí la última. Uy, el super tiro. Madre mía, es que ya desde el super tiro ya está el zoom de la cámara. Ahora ese, cuando lo hace, que ya te deja entrever que algo malo va a pasar. Vaya golazo este tío. Ha metido los dos goles, este tío, de hecho. Y dos golazos. Mira eso, vaya pepino le pegó ahí también. A ver si por listo lo voy a fichar. Vale, vamos a ver cómo gestionamos esto. Porque nos queda el partido de Laston Villa, del Chelsea, Liverpool, luego Quifar Rangers en Copa y Newcastle. No creo que hayamos este mes entero ya, porque ya llevamos a los tontos 12, 13 minutos de vídeo. Yo creo que Laston Villa lo voy a simular y luego ya jugaré el Chelsea. Yo creo que procede, ¿no? Yo creo que sí, voy a hacer eso, voy a simular a Laston Villa ahora y el Chelsea lo juego y así cierra el capítulo ya jugando el partidito. Así que vamos a simular el partidito contra Laston Villa. Vamos con todo y a rezar que el partido se gane. Que jugamos en casa. Vale, no, pues perdemos el hotel. Joder, el Laston Villa ha ido fuerte también, ¿eh? No veas. Ahora que habíamos pillado la raquita buena, pues el Laston Villa nos vuelve a bajar un poquito. Ojo, canterano que nos llega aquí, chaval. Dos millones de valor tiene ya. A ver la media que tiene ahora. Mira, mira, mira. 66 de media tiene ya el tío. Segundo delantero. A este lo vamos a cambiar ahora a MSO, pero 66 de media. Esto hay que cuidarlo, ¿eh? Esta es la temporada que viene, está en el primer equipo. A ver, no sé si ponerlo de MSO o no. Al final es la que menos tarda en llegar, que tarda dos semanas. Voy a ponerlo ahí y vamos a rezar a que suba la media todo lo que pueda y ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. Que el Chelsea ha empezado bien. Vale, bien, Johnston. Bien, está fino este hombre este vídeo. Como la del Southampton. ¿Vale? Nada, fue flojita, pero bueno. Quizá el portero tuvo que esforzarse un poco. Aunque también digo, como contra el Southampton no va a entrar otro gol en toda la temporada ya. Estamos aquí todo lo que se pueda. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué buena, Johnston. Madre mía, la que me he salvado. Que encima ya está el tiempo cumplido. Vale, aguantamos. No. Uf. Madre mía, Johnston. Salvador, chaval. Salvador este hombre. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Las paradas que está haciendo. Mira eso. Buah, es que era gol, ¿eh? Era gol. Menos mal que estaba Johnston por ahí. Flipa. Ahora en el córner, a no liarla, que ya no conocemos esta canción de memoria. Vale, bien, Johnston. Y se acabó. Perfecto. Un puntito en Stamford Bridge y portería cero. Partidazo, ¿eh? Cómo sufrimos. Madre mía. Vale, a ver. De 66 de media va a subir a 68. Bueno, bien, vale. Dos puntitos. Se acerca la media ya de jugador de primer equipo. Está bien, ¿eh? 78 de media. Está bastante bien. Venga, va, que me he venido arriba. Voy a simular el partido en Liverpool y ya está. Ya con este sí que sí acabamos el capítulo. A ver cómo quedamos contra esta gente. Uf, perdemos 0-1, ¿eh? Qué pena. Por la mínima. No está mal el resultado dentro de lo que cabe. No está mal. Y la cosa quedaría así, ¿vale? Nueve partidos jugados. Por debajo todos tienen nueve también, ¿vale? Sí. Ocho puntos en nueve partidos. Bueno, está bien. Y a tres puntos del descenso. A ver, podría ir mejor la cosa. Pero yo creo que dentro de lo que cabe está bien. Hemos jugado contra el United, contra el City, contra el Liverpool. Vamos a ver. Nos hemos quitado a los buenos de encima. Todavía nos queda jugar de ahí contra la mayoría. O sea, nos queda el Bournemouth, el Leicester, el Leeds, el Newcastle. Yo creo que si pillamos la racha ahora en el próximo episodio, podríamos estar en mitad de tabla tranquilamente. Pero bueno, que lo voy a ir dejando ya por aquí, ¿vale? Después de haber jugado ya en total ocho partidos más dos de Copa, yo creo que está bien, ¿vale? Hemos avanzado bastante, que es lo que quería. Y nada, que eso, que lo voy a ir dejando por aquí. Que nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, comparte y suscríbete. Que no pasa absolutamente nada por hacerlo. Y nada, adiós. ¡Suscríbete al canal!